El Festival de Verano Transitarte lo espera a usted y a toda su familia, con música, teatro, artesanía y conciertos al aire libre del 13 al 15 de marzo, en los parques España, Morazán, Jardín de Paz y Nacional. La Municipalidad de San José organiza Transitarte 2015, porque el arte está en la calle. Municipalidad de San José, trabajamos para usted.